Estamos de vuelta ya en Cuenquén Directo y nos encanta hablar de cosas positivas en este espacio, por eso hemos invitado a Rebeca Albiar, directora del VI Festival de Cine de la Orquídea. Y ustedes saben ya, hoy pues se dio el lanzamiento oficial de este festival y sin duda no solo en la provincia de la Azuaya, el país entero estará contento porque ha tenido gran acogida a nivel internacional. Bienvenida Rebeca, un gusto que esté con nosotros. Yo le preguntaba previo al corte, el año pasado no hubo el festival, pero ahora regresa con más fuerza. Muchísimas gracias Karina, muchísimas gracias por el medio y la apertura. Así es, el otro año tuvimos la mala suerte de no tener el festival, pero realmente este año se lo retoma con fuerza, regresa a la Orquídea y regresa pues con lo mejor que podamos tener a mano. Estamos haciendo un escogitamiento muy grande en cuanto a la calidad de los films, estamos organizando eventos académicos de trascendencia, estamos firmando convenios tanto con la empresa privada, con las instituciones públicas, con la academia, para que realmente eso tenga una incidencia en toda la ciudad y por qué no decirlo en todo el país. Claro que sí. Lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, sin duda el Festival de la Orquídea se ha constituido ya en su sexta edición ahora en una de las ventanas, digo yo, del arte, de la parte cinematográfica y de las ventanas no solo de Cuenca y la provincia de la Azuaya, sino a nivel internacional ha sido el abrir este mundo importante para jóvenes cineastas a nivel internacional que vienen a presentar sus obras y también para los nuestros. Entonces, esta ha sido la alternativa, estamos observando ahí algo de imágenes de lo que fue pues me imagino yo en anteriores ocasiones de festival. ¿Qué es lo que nos espera ahora? ¿Qué novedades vamos a tener ahora? Bueno pues Karina, antes de llegar a las novedades, sí me gustaría enfatizar que en las cinco ediciones anteriores pues se han presentado 45 países, han participado, han habido 70 invitados por evento, en las ediciones anteriores se han realizado 30 talleres, 75 charlas, se han mostrado 196 largometrajes, 63 cortos, 30 películas ecuatorianas, en fin. Y también por qué no decirlo, como usted dice, ha sido una ventana para que directores y películas también den ese salto hacia los grandes festivales. Es así que obtuvimos la película del abrazo de la serpiente que llegó a nuestro festival al laboratorio de guión en la tercera edición y en la cuarta edición fue nuestra película inaugural nominada al Oscar. Tenemos ahora también la experiencia de Santiago Mitre que está reconocido en Canes y que ha participado por tres ocasiones en diferentes ediciones del festival. Entonces eso también nos da un buen augurio, eso nos da un impulso para seguir adelante y como usted lo dijo, es la ventana para que muchos productores ecuatorianos, realizadores ecuatorianos, puedan también hacerse conocer, pero también es de ida y vuelta, como le decía anteriormente, porque también el festival de cine, la Orquídea de Cuenca, también es una sala en donde recibe a fines reconocidos, obviamente. Que viene también a demostrarse en nuestro país, y es que muchas oportunidades no las podemos conocer y ese es el momento idóneo. Nos llamó bastante la atención y no sé si es que tenemos ya en imágenes porque lo estamos observando, el logotipo de esta sexta edición. Si nos comento un poquito, Rebeca, todo está apuntando, ya está listo para lo que será esta sexta edición del festival de la Orquídea, yo digo de la ciudad de Cuenca, la provincia de Azoy, pero es la Orquídea, el festival de la Orquídea que es a nivel país, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, esta nueva imagen de este festival viene con un tinte, viene con una característica en donde se le muestra a la Orquídea renacida, en donde realmente se le ve en el afiche y se le ve en toda la imagen, es una Orquídea que se viene y que se toma Cuenca. Tenemos ahí una silla al frente, una silla que para muchos será la silla del director. Bueno, lo que estamos observando es el festival, este es el logotipo del festival. Pero lo que tenemos este rato en pantalla, si nos ayudan, más bien en el interno tienen ya la imagen de lo que nos está hablando Rebeca y que tiene mucha, no sé si decirlo, pues mucha interacción también con el público para que esté pendiente de lo que se está viniendo. Ese es el logotipo del sexto festival. Ese es el festival de la Orquídea de Cine, ¿no? Entonces ahí usted podrá ver en un fondo lila tal vez, cómo la Orquídea es predominante, porque es como que nace, como que sale. Tal vez el capricho de la acuarela, porque es en una técnica de acuarela, evoca nuestras montañas. Entonces es como decir que la Orquídea viene, se toma Cuenca y esa silla, justamente esa silla que puede ser para el director, para los directores, para los asistentes, para el público participante, para los académicos, también es para todos, para la empresa privada, para el estudio y también para la prensa. Para la empresa también que ha tenido participación activa, porque hemos promocionado. Digo yo, es un festival para la gente, para los ecuatorianos, para disfrutarlos. Es un festival único que yo pienso que no podemos perderlo. ¿Para cuándo se viene el Festival de la Orquídea? Bueno, la Orquídea se inaugura el 24 de noviembre y va a estar toda una semana hasta el 1 de diciembre, que es la clausura. Así es. Es un mes y pues a partir del mes de noviembre, que son las fiestas de Cuenca, también tendremos este festival. Ahora, pues habrá mucha gente interesada, como siempre. ¿Las bases del concurso? ¿En dónde están ya estas bases para que conozcan? ¿Cómo pueden hacer quienes estén interesados, productores nuevos, quienes también ya hayan participado para que nuevamente integren este festival? Bueno, las fiestas para las secciones competitivas están en nuestra página web, que es www.festivalorquidia.com, que las podrán encontrar ahí. Como ustedes saben, tenemos las secciones competitivas, que son el largometraje internacional, que son las secciones también del cortometraje ecuatoriano, las de ópera prima iberoamericana, y también una que es muy importante, que son en marcha, que es el espacio para que las películas que están en construcción a nivel latinoamericano, pues tengan la oportunidad de ir desarrollándose. Qué bueno. Hay algunas actividades paralelas también para esta ocasión. ¿Qué es lo que veremos paralelamente al Festival de la Orquídea? Bueno, estamos aquí en la programación con convenios con la Universidad de Cuenca, por ejemplo, que es una cosa muy novedosa, que es el Rally Universitario. Es en coproducción con la Escuela de Cine de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca, en donde en ese Rally Universitario serán convocados seis grupos escogidos, entre esos convocados, seis grupos de producción, en donde eran seis cortos de los lugares emblemáticos de Cuenca. El ganador de ese concurso será premiado en Orquídea y tendrá un pase directo al Festival de Cine de la Universidad de la Sabana de Bogotá. ¡Qué bueno! Este Rally que nos llamó la atención, que es lo que menciona el Rally Cinematográfico, deberá durar en realidad tres días, ¿no? Por supuesto, tres días comenzará. Y veremos la puesta en escena y la creatividad también de los productores, que va a ser maravillosa. ¡Rapidísimo! ¡Qué bueno! En realidad para nosotros es un placer siempre tenerlos aquí, que nos comenten qué es lo que está dándose, cosas importantes, cosas buenas que se dan en nuestra ciudad y provincia. Y pues para quienes están interesados, si nos repite nuevamente la página web para que estén pendientes de todos los detalles que nos traen. Es www.festivalcineorquidia.com Ahí ustedes podrán encontrar todas las bases de las secciones competitivas y también podrán enterarse de las actividades paralelas, las académicas, las sociales, las de debate, la fiesta, la música, porque el Festival de la Orquídea, el Festival de Cine de la Orquídea de Cuenca, también es una fiesta. También es una fiesta. Una de color y de magia. Nos están preguntando, en este momento se me fue ya la pregunta, pero decía algo así relacionado que si es que va a haber padrinos o madrinas, en otras veces han habido algunos actores internacionales, actrices que han venido a marcar también una diferencia en este festival. Bueno, posiblemente sí, está como yo le dije, todavía no se sabe y por supuesto, eso siempre es una sorpresa que se va dando en el trayecto y a través de ustedes serán los que primero estarán informados. Pero claro, como yo les digo, lo mejor de lo mejor del cine mundial. Qué bueno, grandes sorpresas nos trae este festival, que sin duda también ha dejado alegrías y cosas positivas para la ciudad de Cuenca. Enhorabuena por ello, es un festival que lo organiza la Prefectura de la SOI y que bueno, pues que nuevamente se pueda retomar y con más fuerza. Queremos agradecerle y estar abiertos para que nos siga comentando los avances que va a tener durante todo este proceso, hasta el mes de noviembre, en donde ya usted podrá ver los detalles de lo que nos trae el sexto Festival de Cine de la Orquídea. Gracias a Rebeca Albiar, directora de este festival y muchos éxitos y bendiciones también porque es algo que se proyecta, como digo, pues no solo a nivel país, sino a nivel internacional. El nombre de nuestro Ecuador queda muy en alto. Muchísimas gracias, Karina. Gracias a Moción también por el espacio. Gracias. Vamos a invitarles a una brevísima pausa publicitaria tras el corte. Tenemos más en Cuenca, en directo Noticias del Mundo. Las conoce en breve. Gracias.